El gobierno dice que la policía nunca dejó de trabajar en el caso de Sonia Iglesias. La subelegada del gobierno en la provincia de Pontevedra, Ana Ortiz, ha afirmado este miércoles que la policía nunca dejó de trabajar en el caso de Sonia Iglesias, ni en otros que aún no están solucionados. Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras participar este miércoles en una reunión de la Junta Local de Seguridad de Cangas. Pontevedra. A preguntas de los periodistas sobre el registro practicado en una finca propiedad de la expareja de Sonia Iglesias, y único investigado en su momento por su desaparición, y tras confirmarse la reapertura judicial de la causa, la subelegada se ha limitado a indicar que se trata de una línea de investigación y a pedir dejar trabajar a la policía. A sí mismo, con respecto a la posibilidad de que se vayan a producir detenciones, Ana Ortiz ha afirmado que no tiene constancia actualmente de que se vaya a producir ningún arresto. No obstante, ha precisado que, al practicarse diligencias que están sometidas a secreto sumarial, las detenciones son algo que tampoco se puede descartar. No obstante, ha mayoría de personas que no tienen todavía exagerado, las detenciones son algo que resulta laют. Gracias por ver el video